La Secretaría de Comunicaciones y Transportes expide las prebases para una nueva licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro. El ganador se conocerá el 31 de julio. La Secretaría de Hacienda asegura que México está preparado para enfrentar la caída en los precios del petróleo y, por ahora, descarta recortes en el gasto público. Siguen las buenas noticias en la industria automotriz. El modelo Golf de la Volkswagen fabricado en México es nominado el auto del año en Norteamérica, en tanto que especialistas pronostican que este año mejorará el mercado interno. El Banco Mundial observa buenas perspectivas para México. Dice que 2015 repuntará su crecimiento y en 2017 estará por arriba del promedio de América Latina. Y esta noche le hablaremos de los premios Oscar. Con su cinta Birdman, el mexicano Alejandro González Iñárritu obtiene nueve nominaciones. Esto y más esta noche en Efecto Financiero. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Efecto Financiero. Le estoy transmitiendo desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación. Usted puede acompañarnos. Estamos en redes sociales. Mi Efecto Financiero. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó las prebases para la licitación del tren rápido México-Querétaro. La dependencia explicó que se trata de un proyecto integral en el que el ganador será responsable de garantizar la funcionalidad y seguridad del tren e incluye un periodo de prueba por cinco años. El fallo definitivo se conocerá en 180 días, es decir, el próximo 31 de julio. Como se ha informado, el trazo del tren de alta velocidad será de 210 kilómetros, lo que recorrerá a una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora. El recorrido total de la terminal de Buenavista en el Distrito Federal a la de Santiago, en Querétaro, será de 58 minutos, con lo que el ahorro en tiempo es mayor de dos horas. El proyecto corresponde a la primera etapa que pretende conectar a la capital del país con el Bajío, Guadalajara y finalmente con el norte del país. Este medio de transporte será el primero en su tipo en el continente americano y se estima que atenderá inicialmente una demanda de 27.000 pasajeros al día, que pagarán 300 pesos por viaje sencillo. Tras la cancelación de la pasada licitación que había ganado ya la empresa china Railway en consorcio con grupos mexicanos, la SCT suscribió esta misma semana un convenio con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. El acuerdo plantea estrategias de transparencia y rendición de cuentas en las obras de infraestructura que impulsa el gobierno federal, que incluye el proyecto del tren de alta velocidad y la construcción del nuevo aeropuerto internacional capitalino. Efecto financiero, Gisela Telles. Esta semana el gobierno federal concluyó tres importantes licitaciones, lo que podría interpretarse que no tiene intenciones de hacer recortes en el gasto público. Por un lado, se anunció que una empresa holandesa ganó el fallo para realizar el proyecto ejecutivo de pistas y plataformas para el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Para ello, el grupo Netherlands Airport, acreditado mundialmente en el diseño de ingeniería en grandes aeropuertos, se asoció con las empresas mexicanas SACMAG y TATCO Constructora. Por otra parte, la empresa española AVENGOA ganó una licitación de la Comisión Federal de Electricidad para la construcción de la planta de ciclo combinado de 924 megavatios Norte 3 en Chihuahua. AVENGOA obtuvo el contrato por 1.500 millones de dólares, más la operación y mantenimiento por 25 años. De igual forma, el consorcio encabezado por Omega Construcciones se adjudicó la obra para la central hidroeléctrica Chicoacén II en Chiapas. Participan también SINORID, Costa Rica, Desarrollo y Construcciones Urbanas y CAPSA Infraestructura, que ganaron a una filial del grupo ICA el contrato por poco más de 386 millones de dólares. En otra licitación cerrada estos días, la Comisión Nacional del Agua adjudicó a ICA un contrato por casi 4 mil millones de pesos para la construcción de una presa en Rosario, Sinaloa, que estará lista en enero de 2018. ¿Y sabe usted lo que es una electrolinera? Pues se trata de estaciones de carga para vehículos eléctricos y esta semana fueron inaugurados 4 de manera simultánea en el Distrito Federal. En este proyecto han hecho alianza la cadena de autoservicios Walmart, la firma automotriz BMW, la empresa Schneider Electric y la Comisión Federal de Electricidad. Las electrolineras están ubicadas en los espacios de estacionamiento de las tiendas Walmart de Interlomas, Toreo, Perisur y Tasqueña, donde los usuarios pueden ahora recargar sus baterías en forma gratuita. Este proyecto va enfocado a promover cambios en ámbitos que apoyen el medio ambiente y la sustentabilidad en zonas urbanas. La empresa Schneider se ocupó de las instalaciones eléctricas, con equipos diseñados por ingenieros mexicanos, que son compatibles con cualquier vehículo eléctrico de formato americano. Por ahora se considera instalar al menos 30 electrolineras en el Valle de México durante este año. Walmart aportará los espacios, BMW los cargadores, en tanto que Schneider hará las instalaciones eléctricas. Esta expansión de estaciones de servicio para autos eléctricos se considera un paso importante en materia de innovaciones tecnológicas, ya que el auto eléctrico es un recurso que seguramente se consolidará en un futuro cercano en el mundo entero. Petróleos Mexicanos colocó un bono en mercados internacionales por 6 mil millones de dólares, cifra que no tiene precedente en la historia del país. La paraestatal explicó que el objetivo de la inversión es contar con el capital necesario para desarrollar diversos proyectos de exploración y explotación. El monto de esta inversión histórica está dividido en tres tramos. 1.500 millones de dólares tendrán su vencimiento en el año 2020. Otra cantidad similar deberá pagarse hasta enero de 2026 y los restantes hasta el año 2046. La demanda de esta inversión alcanzó cuatro veces el monto originalmente anunciado para permitir ajustar el precio a niveles competitivos. Los agentes colocadores de esta inversión histórica fueron Bancomer, Citigroup, HSBC y Morgan Stanley. Y el presidente de Venezuela concluyó este fin de semana una gira por varios países en un intento de contener la caída de los precios del petróleo, situación que ha provocado enormes daños a la economía de su país. En su recorrido, Nicolás Maduro intentó convencer a gobernantes de la necesidad de recuperar el precio del petróleo mediante una reducción de la producción, a lo cual se oponen los miembros de la OPEP impulsados por Arabia Saudita. El presidente de Venezuela estuvo primero en China, donde de hecho obtuvo su único beneficio al concertar con su homólogo Xi Jinping algunas inversiones y financiamiento por 20 mil millones de dólares en proyectos de energía, industria y desarrollo. En el Medio Oriente se reunió con el mandatario de Irán y con el príncipe heredero de Arabia Saudita. También visitó Qatar y Argelia, pero no pudo concretar acuerdo alguno. Aunque no estaba en la agenda, Nicolás Maduro terminó su gira en Rusia, país con el que comparte el desplome de los precios petroleros, por ser ambos altamente dependientes de los ingresos derivados de la exportación de hidrocarburos. Con el presidente ruso Vladimir Putin, hubo acuerdos para ampliar la inversión y la participación de empresas rusas en la faja petrolífica de Orinoco en Venezuela. Se especuló que Maduro podría venir también a nuestro país, pero esa versión fue desmentida por autoridades mexicanas. Vamos unos mensajes al regresar. Le platico de las buenas noticias que se siguen dando en la industria automotriz.